¿Juráis por Dios la paz y los santos evangelios desempeñar leal y conscientemente el cargo de Presidente y Consejo de la Salud de la Región Lima? Sí, juro. Con la finalidad de mejorar la política de gestión en favor de la salud de la población de la región Lima, se realizó la juramentación y reconocimiento a los integrantes del Consejo Regional de Salud, instancia que es presidida por Fernando Cárdenas Sánchez, titular de la direza. Durante el acto, el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, reiteró su compromiso de trabajar en equipo con los tres niveles de gobierno a fin de consolidar acciones para cerrar brechas de infraestructura y optimizar los servicios sanitarios en el ámbito de las nueve provincias. Acabamos de experimentar el Consejo Regional de Salud, perdón, es muy importante para poder promocionar la política de salud a nivel regional y que se cumplan todo lo planificado y lo programado. Creo que esto nos va a dar como conclusión mejorar la salud de la población y por ende la calidad de vida. Los objetivos del Grupo de Trabajo estarán enfocados a cumplir con las funciones de promover la concertación, gestión y evaluación de las actividades en el rubro, además de proponer prioridades sanitarias e impulsar el cumplimiento de las políticas del Plan Nacional. Ricardo Chavarría saludó la responsabilidad asumida por los miembros del Consejo Regional de Salud e instó a involucrarse en la toma de decisiones para disminuir los riesgos en la población vulnerable y así ir mejorando su condición de vida. Finalmente, el Director Regional de Salud, Cárdenas Sánchez, motivó a los asistentes a sumar esfuerzos y aportes para alcanzar los objetivos trazados por el colegiado.